Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes quitar la función abrir siempre con esta aplicación en Android. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes un dispositivo móvil Android y por accidente o porque vino predeterminado, algunas aplicaciones o mejor dicho algunos archivos se abren con ciertas aplicaciones de manera predeterminada puede estar afectándote. El día de hoy te voy a poner un ejemplo. Los archivos PDF se pueden abrir con muchísimos tipos de aplicaciones, pero depende de lo que quieras hacer con los mismos será la aplicación que uses. Por ende, si tienes de pronto un libro y se te abre con el CanScanner que es compatible con PDF y está como predeterminada, esto va a ser muy incómodo ya que existen otras aplicaciones para el tipo de lectura. Lo mismo ocurre si quieres de pronto editar algún PDF en cada escáner y tengas predeterminado el lector de Adobe PDF. Es por eso que el día de hoy te voy a enseñar cómo quitar esta opción y el ejemplo lo voy a hacer con PDFs, pero esto va a funcionar para videos, incluso para YouTube, para archivos Word, para cualquier tipo de opción, incluso para reproducir videos. Sabemos que los celulares tienen diferentes maneras de reproducir y ustedes pueden también escoger con qué quieren reproducir los diferentes tipos de videos. Así que esto que les voy a contar, aplíquenlo a su necesidad. Así que amigos, acompáñame que te enseño cómo hacer. Muy bien amigos, lo primero que voy a hacer es abrir un archivo PDF para enseñarles el ejemplo. Así debería parecerle para que ustedes puedan escoger dónde quieren, pero supongamos que le diste a siempre con CanScanner. Como ven, el libro se va a aperturar en la aplicación de CanScanner, que no es para lectura. ¿Cómo resolvemos este pequeño error? Vamos primero que nada a salirnos de acá y vamos a cerrar nuestra aplicación de segundo plano y ahora bien nos vamos a ir a ajustes. Cuando estemos en ajustes, vamos a ir al área de aplicaciones y una vez dentro lo que vamos a hacer es buscar nuestra aplicación que quedó predeterminada. En este caso sería CanScanner, ustedes van a buscar la aplicación que a ustedes les quedó predeterminada. Y aquí vamos a entrar en donde dice predeterminado y en donde dice borrar valores, vamos a darle clic a borrar. Aquí le vamos a dar con el dedito y también apagar la opción de abrir vínculos admitidos. Vamos a regresar nuevamente a donde tenemos nuestro librito. Aquí lo tenemos y voy a abrir nuevamente el mismo archivo. Y como pueden ver, ya tengo las opciones para poder escoger con qué lo quiero aperturar. Listo amigos, como vieron fue bastante sencillo el poder cambiar este tipo de opciones predeterminadas. Coméntame cómo te pareció. Y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita.